El próximo 29 de abril se recupera un clásico después de muchos años sin celebrarse. El concierto de la primavera que tendrá lugar en la Plaza de Toros de las Palomas y contará con la colaboración de DJ Monchi, el grupo tarifeño Mala Manera y Los Canarios Efecto Pasillo. Será en beneficio de la asociación por una sonrisa y el precio de la entrada es de 6 euros. Después de Monchi pues tomará la rienda del espectáculo un grupo también muy conocido por todos que ya hicieron, deleitaron con su manera de actuar y de estar en el escenario siendo trabajadores del concierto de Hombre G como es el grupo tarifeño Mala Manera que siempre se prestan a colaborar con cualquier tipo de evento, siempre bajando su caché y sobre todo por, y después contaremos con el fin del concierto de la primavera. Y después sí, el plato fuerte que es con el grupo Canario Efecto Pasillo. Es una persona que es animadora, que va a tener aquello en vivo durante todo el tiempo dando paso al primer grupo que sería Mala Manera, que es de todos conocidos, rumbita pop, el riggi, muy fresco, muy... y terminando con la actuación del grupo fuerte en este caso que sería Efecto Pasillo, un grupo de moda también muy fresco, gente joven, gente que viene con mucha alegría y nada, esperar que todos asistan y que tengamos un buen día allí y divertirnos. El martes 27 de junio hasta el 2 de julio donde haremos nuestra Semana Mágica que las vacaciones que llevamos todos los años, invitamos a niños enfermos de cáncer de diferentes hospitales de España. Ayer me confirmaron una familia ya del hospital del 12 de octubre de Madrid, cada vez vamos ampliando más, así que de nuevo pues una oportunidad para poder difundir nuestro mensaje que es tan importante para nosotros y animar a todo el mundo que vaya al concierto, nosotros, bueno, a todos. Sobre todo hay una persona especial, Monchi, que estuvo en el hotel con nosotros.